Los programas que nos pusieron a jugar. Y este concurso nos paralizaba los sábados a partir más o menos como de las 2, 4 de la tarde a finales de los 90, 1996, para ver qué colegio se ganaba todos esos premios, la lavadora, la secadora, el no sé cuántos dólares. Y uno de los animadores de ese programa, Megamatch, era Daniel Zarcos, a quien tenemos en este momento en la línea telefónica. Bienvenido, Daniel. Bienvenido, un gusto conversar contigo. Hola, Lila, hola, Adriana. Bueno, contento de poder saludarte a ustedes y qué bueno que están haciendo esto. La verdad que es la primera vez que me entrevistan acerca de los concursos que he hecho en la televisión. Y ese fue el primero de ellos. Y Megamatch tiene una particularidad y es que quienes jugaban eran los colegios. Esas promociones que estaban buscando recaudar fondos para sus prograduaciones, sus graduaciones, o incluso equipar sus centros educativos. Y lograban tener a escuelas de todas partes de Venezuela. ¿Cómo llegas tú a animar el Megamatch y cómo surge la iniciativa de hacer un programa de esas características acá? Mira, eso fue lo primero que yo hice. Megamatch se cayó, Ana. Aló, aló, aló. Ahora sí te escuchamos, a ver. O sea, que te decía yo que eso fue lo primero que yo hice cuando llegué a Benevisión. Porque a mí me contrataron en Benevisión para que hiciera la lotería de los domingos y me ofrecieron un contrato paralelo de Benevisión, bueno, como talento exclusivo del canal. Y yo estuve como unos tres, cuatro meses cobrando sin trabajar hasta que me repicó el teléfono y yo era el productor de Sábado Sensacional para decirme que como yo estaba dentro del canal y querían hacerme un programa de competencias estudiantiles que iba a ir dentro de Sábado Sensacional. Bueno, feliz, imagínate tú estar en esa plataforma y entonces así nace el Megamatch Sensacional en el 96. Y lo hice durante seis meses y después me dieron Sábado Sensacional completo. Entonces después hubo otros animadores y yo hacía nada más que la Casa de los Premios y todas esas cosas, pero esa fue la historia, ese fue mi primer concurso de televisión. La Casa de los Premios, Daniel, nos hace a todos recordar cuando tienes un mazo de llaves y no sabes cómo abrir la casa, una cosa que es tuya, pero en aquel momento eran esas, no sé, 20 llaves para una casa y la gente en su casa desesperado para que el muchacho pudiera adquirir todos los premios. ¿Cómo era para ti esa casa y tener que justamente hacer la animación de mientras ese concursante, bueno, trataba de llevarse la mayor cantidad de premios para luego venderlos para su prograduación? Mira, eso era muy emocionante, era muy emocionante porque los premios eran buenísimos, te podías llevar toda esa cosa más a un carro. Entonces imagínate tú la fiesta que haces, tú ves viendo un carro, ¿no? Entonces, entonces, y fue tan, no sé, tan significativo lo de, lo de, lo de las llaves, que todavía la gente cuando tiene un problema con las llaves y se enreda. ¡Mega mach! Yo no sé cuántos años ha pasado eso, pero la gente dice eso y me llama la atención porque cuando el que le toca abrir la puerta soy yo y alguien pasa y me ve abriendo una puerta, manipulando una llave, una cosa, entonces inmediatamente me gritan, incluso aquí en los Estados Unidos, me gritan ¡Mega Mach! Oye, pero... Y también hay algo que la gente, la gente hay algo que la gente no sabe. A ver. Yo era un fenómeno abriendo las puertas, o sea, a mí me, a mí no, a la gente de producción, en los ensayos o mientras que estábamos en comercial o lo que sea, me daba el mazo y ya ves así, y yo abría las puertas, mira, si hubiese sido participante, me hubiese llevado no sé cuántos carros, no sé por qué se me ha dado tan fácil abrir todo eso. ¡Qué éxito! Pero hablando de las frases que trascendieron, no solo la de Mega Mach, cada vez que alguien tiene un manojo, un llavero pesado tratando de abrir una puerta, sino también torta en la cara, porque antes de llegar a la casa de los premios había otros juegos en los que la gente se enfrentaba, entre ellos, recuerdo, no sé, los panaderos, tratar de, sobre un piso enjabonado, tratar de llevar tortas de un lado a otro, o incluso enfrentar... Los aguadores. Los aguadores, acumular agua, todo eso para lograr tiempo. Ese sí era peligroso, los benditos aguadores, eso sí era peligroso. Pero, pero mira, pero sí, es verdad, también se me ha olvidado eso de torta en la cara, cuando hace, alguien dice algo malo, cuando alguien contesta algo chimbo, cuando se equivoca, torta en la cara, todavía, yo no sé, eso ha ido pasando como de generación en generación, porque la verdad que no recuerdo cuánto hace que dejaron de transmitir ese programa en Venezuela. Entonces, fue muy bonito, eran frases que ni siquiera estaban estudiadas, eran frases que, que no sé, que salían en el momento, y que a la gente de producción les gustaba, y las convertíamos como en nuestro, como en nuestro, no sé, como una especie de mantra, y la gente las iba repitiendo. Que, por cierto, Daniel, nosotros contactamos a algunas de las personas que concursaron en aquel momento, y vamos a escuchar algunos de sus testimonios. Davis Ramírez, por cierto, periodista, es una de las personas que estuvo en el Mega Match. Oye, qué grandes recuerdos me trae el Mega Match, sensacional. Tenía 16 años, imagínate, estaba en cuarto año de bachillerato, era un concurso para jóvenes de quinto año, pero nosotros los de cuarto año en su momento teníamos como más energía, más sueños, más ganas de hacer notar al colegio, y recuerdo que, bueno, que fuimos en esa oportunidad, en el año 1998, para el Mega Match. Una de las grandes experiencias es que nosotros, cuando nos llamaron para participar en ese programa, duramos un mes, pero un mes completico, cuando nos dieron fecha de grabación, y todos los profesores de todas las materias que veíamos en cuarto año, nos dieron un mes de gracia para estudiar. O sea, nosotros no íbamos a clases, sino que íbamos a practicar los distintos juegos y las temáticas que había en ese concurso. Y cada profesor nos hacía una dinámica de trabajo y de práctica para conocimientos de cultura general, nos hacían preguntas, hacíamos muchísimo en cada una de las materias, las preguntas de cuidado con la torta, para saber quiénes estaban preparados. Y nosotros, imagínate la preparación que teníamos nosotros en ese mes, que ya teníamos el equipo conformado para cada juego. Cuestión de que llegáramos a grabar y nos dijeran, este juego, y ya teníamos el equipo seleccionado para eso, porque habíamos seleccionado a los más audaces en cada una de las disciplinas y de los juegos que daba el Mega Match. Imagínate que la gente se tomara un mes completo para estudiar, para ir al Mega Match. Daniel, ¿qué experiencias recogiste justamente con los concursantes que aspiraban a llevarse el Gran Premio? Mira, la verdad que era un momento maravilloso de la televisión, era un momento muy lindo que estábamos viviendo. Yo estaba empezando mi carrera y yo creo que el Mega Match me bautizó. De hecho, durante mucho tiempo, cuando me anunciaban, me anunciaban como el Mega Animador, porque era el animador del Mega Match. Entonces, eso me foguió, me bautizó y siempre recuerdo que ese fue el primer programa que hice en Benevisión. Y yo estaba tan asustado. Gilberto era el animador de sábado. Peña era el productor de todos los programas. Yo estaba entrando a Benevisión y yo estaba tan asustado, ensayábamos tanto. Y el día que fuimos a grabar el primer programa, ese día Ricardo Peña se paró en la puerta del estudio, viéndome la cara de asustado. Yo tenía 25 años. Y me dice, aquí tienes, Daniel, el micrófono. Haz lo que tú sabes hacer. Olvídate de todo lo que ensayamos, de todas esas cosas que hablamos, y haz lo que tú sabes hacer. Y eso me dio como una fuerza. Entonces hice uno, dos, tres Mega Match. Y al cuarto Mega Match, cuando el programa estaba, sabes que tuvo muy buena aceptación, vienen unos abogados y me demandaron. Porque yo me había ido del Canal 8 para el Canal 4. Y entonces, después que habíamos grabado el Mega Match, tuvieron que borrar absolutamente todo mi, con ese efecto pixel. Porque metieron una medida que se llama secuestro de imagen. Entonces secuestraron la imagen, pero se nos olvidó secuestrar mi voz. Y entonces yo salía todo borroso y se escuchaba mi voz que yo estaba jugando. Nada más que se veía la puntica de los dedos cuando entregaba las llaves o cuando entregaba tal cosa. Fue una cosa realmente de loco, pero que después tuvo sus resultados positivos. Que, por cierto, Daniel, ahora que hablas de tu voz, yo recuerdo que había como que la Mega Voz, que era como una suerte de gran hermano. ¿Quién era esa voz? Que daba como la calificación final. Los premios. Sí, mira, la Mega Voz era un actor venezolano llamado José Ángel, José Ángel Urdaneta, creo que era apellido él. José Ángel, José Ángel. Era un actor, pues, de novelas, un actor joven que tenía una voz muy particular y entonces él era el que anunciaba una lámpara, una licuadora, una lavadora y un carro. Él era el que hacía toda la locución en off del Mega Match, José Ángel. Daniel, pero además esta dinámica en la que se enfrentaban el equipo verde y el equipo amarillo, representando a sus respectivos colegios, tenía padrinos. ¿Quiénes fueron quizás en esos seis meses que pudiste estar al frente del Mega Match los que recuerdas con más cariño o las experiencias más gratas? Mira, creo que habrán sido quienes. Habrán sido Servando y Florentino, seguramente, que fueron padrinos cada uno de un colegio. Eran esos momentos de Servando y Florentino, de Eddie Thomas con la dimensión latina, o si no eran los muchachos de los adolescentes, o quizás los cantantes de Mermelada Punch, o los protagonistas de la novela que fuesen en ese momento, quizás Jorge Reyes y Gaby Espino, que eran los protagonistas de la novela que estaba marcando la obra en ese momento. Y la verdad que fue tan simpático que después de eso, pues unos años después, hicimos La Guerra de los Sexos, que también era un programa de concurso. Después de eso, hicimos El Gran Navegante, que en este caso me volví a juntar con Samir, y eran muchachos también de colegio. Hicimos después el... ¿Qué otra cosa hicimos? El acorazado de sábado, que eran famosos que concursaban por un carro. Y después me fui a Ecuador a hacer un programa de concurso llamado El Familión. O sea, los concursos después me acompañaron después del Megamatch durante toda mi vida. Me han acompañado. Nos acompaña Daniel Sarcos, presentador de televisión. Fue el conductor del Megamatch, también animador de Sábado Sensacional. Hoy, en este segundo capítulo del seriado Las TV de concurso, los programas que nos pusieron a jugar hablando del Megamatch, tenemos otro audio de uno de los participantes del Megamatch, Alejandro Moreno, quien es fotógrafo. Bueno, de la experiencia del Megamatch, yo tengo un par de recuerdos muy claros. El primero fue que me sorprendió muchísimo el ver el montaje detrás de cámara del escenario. Uno ve en la televisión todos esos colores brillantes y todo limpio. Y yo me imaginaba que la limpieza de ese lugar, no sé, era un montón de gente pasando coleta y todo eso para que se vea así de brillante. Y en realidad era, por ejemplo, el piso era como papel contact. Me sorprendió ver unos rollos gigantes de papel contact de este que es como autoadhesivo de varios colores. Entonces iban forrando el piso y eso lo hacían como en cinco segundos. Eso era rapidísimo. Eso me sorprendió mucho. Y ya en el juego, bueno, yo fui cuando estaba en cuarto, quinto año, no recuerdo bien, y el juego en el que participé fue torta en la cara y estuvo demasiado bueno. Yo estaba, mientras yo estaba haciendo la línea, mientras estaba haciendo la cola para que me tocara mi turno, yo iba escuchando las otras preguntas de los demás participantes y me las sabía todas. O sea, las cosas de lengua, de matemática y esas cosas. Y yo estaba súper confiado. Yo sabía, me sabía cada pregunta que iban preguntando y yo dije, bueno, cuando me toque a mí, seguro yo gano. Y cuando me tocó a mí, recuerdo que hicieron una pregunta pero demasiado loca. Una cosa así que yo decía, pero cómo se supone que yo debo saber esto. Que era, ¿en qué país fue construida la primera iglesia de América? Y yo no. O sea, ni yo ni el otro participante supimos responder y bueno, los dos nos llevamos nuestro tortazo en la cara. Estuvo bien, estuvo bien cool la experiencia y recuerdo que, que bueno, todo el mundo la pasó bien. Era Alejandro Moreno, participante del Megamatch. Sigue con nosotros Daniel Zarco. Daniel, tú no recordabas cuándo terminó el Megamatch y termina en el año 2006, pero en el tiempo, en esos meses que tú estuviste, para ti, ¿y qué dice de la Venezuela del momento? Un concurso en el que se le diera dinero, bienes a concursantes para que pudieran hacer su graduación. Y además de todas partes del país. Mira, yo creo que era un reflejo. la televisión y los medios de comunicación en la mayoría de los casos han terminado siendo o terminan siendo un espejo de la realidad del país donde se está ejecutando. Entonces, era un momento brillante, era 1996. Por cierto, la respuesta es República Dominicana. La respuesta es la primera iglesia. Entonces, la primera iglesia del continente y la primera universidad, la primera calle, la primera ciudad. Todo fue ahí en Santo Domingo, en República Dominicana. Pero, la verdad que era muy lindo. Los muchachos tenían otra visión de lo que iba a pasar. Tenían otros planes para su vida y todo se reflejaba ahí. Todavía las ansias, la pasión, la garra que le ponían. Ahí los muchachos iban dispuestos a darlo todo para poder conseguir sus premios y sus cosas. Era otra la realidad. Imagínate, cada semana rifar un carro y dar todos esos premios pues creo que es una cosa que en estos momentos es muy difícil de ejecutar. En ese país y en muchos otros. Daniel, dices que Megamatch fue la puerta de entrada a tu carrera en televisión, a la animación de programas de concurso y de otra naturaleza. ¿qué aprendiste de Megamatch? Además, ¿cuál fue el país en donde se hizo la primera catedral en América? Mira, yo siempre he llevado mi carrera de la televisión porque todo esto empezó conmigo con la música cuando estaba en Maracaibo. Entonces, una de las cosas que yo aprendí o que pude ratificar haciendo el Megamatch y todos los demás programas es que la televisión como todo en la vida es cuestión de ritmo. Es cuestión de ritmo, de cómo lo hagas y que es más importante el fondo y lo que está pasando que un papel contact mal puesto o una burbujita o un bombillo que se cayó o una cosa. A veces nos enfocamos mucho en el preciosismo de la televisión. Entonces, actualmente estamos viendo un montón de programas que son bellísimos pero desalmados. Entonces, desangelados quise decir. Entonces, yo creo que aprendí eso que lo sabroso de la televisión es lo que está pasando no quizás los detalles estéticos de lo que está pasando aunque también era un programa muy bonito. Daniel, ha sido un gusto compartir contigo esas experiencias también recordar cuando nos sentábamos en el sillón aupando al equipo verde o al amarillo para que pudiera llevarse todo y abriera todas las puertas de esa casa hasta llegar al carro y al premio millonario. Era Daniel Sarcos presentador de televisión conductor del programa Megatmatch y también recordado por Sábado Sensacional. Gracias Daniel por tomarte el tiempo. No, gracias a ustedes y la verdad es que me hace sentir muy orgulloso cuando la gente en la calle me para y me dice ay, yo crecí viéndote y los veo tan buenamosos tan grandes tan prósperos lejos de ser un insulto para mí es un absoluto un absoluto halago un abrazo para ti gracias por la entrevista abrazo muy grande y pronto nos veremos estaré de vuelta en Venezuela con mi espectáculo ahorita voy llegando precisamente a un ensayo porque nos vamos a sorprender con una obra de teatro que pronto estará presentándose en Caracas bueno te estaremos esperando Daniel Daniel Zarcos el mega animador y cerramos con este testimonio de Silvia Rufo quien también participó en el mega match vamos a decir le dieron torta en la cara esto ocurrió en el año de 1997 cuando cursábamos quinto año porque siempre se hacían esos concursos para reunir los fondos para la graduación de quinto año representábamos al colegio Liceo Santiago Aguerrevere ubicado en Puerto Ayacucho en el estado de Amazonas fuimos aproximadamente 50 personas de acá incluyendo a los profesores y algunos representantes que nos acompañaron en ese momento y la experiencia fue chéverísima tremenda hubo una coordinación para poder hacer los traslados y poder hacer el programa duró más o menos un día de grabación y bueno aunque lastimosamente no ganamos todos los premios participamos en todas las actividades fielmente todo estuvo bien chévere los aguadores en ese momento estaban los zumos los recuerdo perfectamente y bueno torta en la cara que siempre fue uno de los principales yo participé en ese torta en la cara porque allí era donde se ganaban los mayores premios y era el mayor reto y bueno la experiencia es sensacional y todo chévere y para el colegio como tal el liceo fue una gran experiencia ese era el testimonio de Silvia Rufo quien participó en el Megamatch imagínate salir de Puerto Ayacucho en Amazonas para llegar a Caracas e intentar ganarse la mayor cantidad de premios para tener una graduación bonita una fiesta o un viaje eso si era una superproducción porque además uno de los testimonios que escuchamos daba cuenta del set y ayer preparándonos para esta entrevista tuve la oportunidad de ver algunos de esos videos del Megamatch y en efecto cada juego requería correas cantidad de set inmobiliario para poder hacer la televisión a la que estábamos acostumbrados en esa época en los años 90 y fue inevitable verme de niña los sábados animando al equipo amarillo o al equipo verde que por cierto hubo un momento Daniel habló de cuando congelaron su imagen por unos derechos pero hubo un momento que se presentó una queja porque se desperdiciaba comida no era con la torta era con algo relacionado como con guerra de tomates no recuerdo bien cómo se llamaba esa parte en el Megamatch y después salieron los directivos de Benevisión a decir que no era comida real sino que creo que eran o desperdicios de los mercados o cosas como de utilería pero recuerdo ese episodio y en el caso de la torta se utilizaba espuma de afeitar exactamente torta en la cara 10, 42 minutos de la mañana nos vamos a la música